¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hacía muchísimo tiempo que nos traía un videíto de Dragon Ball Z Kakarot y hoy vamos a hablar del nuevo DLC 2 que está a la vuelta de la esquina. Tengo información, información muy fresca, así que es que necesito que ustedes Saiyans le den al botón de like lo más rápido posible. Vamos a llegar a, bueno, la máxima cantidad de likes y me gustaría recordar que para los directos y cualquier cosa tenéis la opción de poder haceros miembros del canal y ayudar al canal, pues bueno, pues con los quehaceres y hacernos miembros y llevar el canal a un nivel mucho más superior. Bien, como ya sabéis, el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, como ya dije, va a tratar de el Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, ¿vale? Vamos a tener el Super Saiyan Blue y todo eso y os voy a dejar aquí una captura muy importante de Goku en Super Saiyan Blue. Dije que haría un vídeo con las siguientes novedades, ya tenemos las scans, ya tenemos el DLC 2 que ya sabemos que va a salir para Dragon Ball Z Kakarot, pero Mark, ¿cuándo vamos a tener noticias? Pues bueno, durante la semana que viene, si no es la que semana que viene es, bueno, tiene que ser la semana que viene, durante la semana que viene vamos a ver filtraciones de las scans de la revista V-Jump, ¿vale? La revista V-Jump es la revista donde, pues bueno, pues sacan las filtraciones de Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Xenoverse y en general, ¿vale? Ahí tendremos las scans de la V-Jump del DLC 2 con aproximadamente la fecha de salida, ¿vale? Pero es que Dragon Ball Z Kakarot va a estar en la Tokyo Game Show. Como ya sabéis, la Tokyo Game Show es un evento que se hace de los videojuegos anime y demás, que trata sobre los videojuegos y hay grandes empresas que van allí. Pues bueno, pues Bandai Namco ha decidido ir y va a ir con un panel dedicado al Dragon Ball Z Kakarot. La Tokyo Game Show es donde enseñaron un tráiler del Dragon Ball Xenoverse 2 cuando se lanzó, cuando se publicó. Y hoy, en esta ocasión, hemos averiguado que a partir del 23 de septiembre tenemos un panel de Dragon Ball Z Kakarot. Quiero recordar que con el DLC del Super Saiyan Blue deberían de darnos una actualización gratuita que consta de lo que viene siendo, pues bueno, pues el modo de cartas online nuevo que se retrasó por motivo del coronavirus y demás, ¿vale? Vamos a tener a Vegetta Super Saiyan Blue con el nuevo Garlic Gun. Vamos a tener a Goku Super Saiyan Blue con un nuevo Kamehameha brutal de los dioses Ultra Mega Hiper Divino. Y todo eso quiero, pues bueno, pues vivirlo con ustedes en el canal. Esta es la información que barajo, ¿vale? Información de última hora. Ahora, el día, bueno, la semana que viene empezarán las filtraciones de la V-Jam. A lo mejor tenemos la fecha de salida y el 23 de septiembre en la Tokyo Game Show vamos a tener un panel para Dragon Ball Z Kakarot. Y ojalá Dragon Ball Xenoverse también nos otorgue un panel. Para verme jugar en directo a este juego lo podéis hacer a través del canal de Twitch que tengo en la descripción. Me podéis seguir, me está siguiendo mucha gente. Allí estamos consiguiendo los secretos del éxito para subir la comunidad al máximo. Y también podéis seguirme en Twitter e Instagram. En Instagram subo capturas, pues del Kakarot, de muchas cositas. El Instagram oficial, si llegamos a los 10.000 y consigamos el deslizar hacia arriba sería la leche. Y luego en Twitter. En Twitter cuando publico un vídeo siempre está allí posteado. Por tanto, Twitch, Twitter e Instagram, lo tenéis todo en la descripción de este vídeo. Me podéis seguir y si os ha servido, pues me alegro. Ya sabéis que estaré subiendo información de cualquier juego de Dragon Ball en cuanto me entere. Gracias por estar aquí, Saiyans. Espero que le deis al botón de like, que activéis la campanita y nos vemos con más contenido de Dragon Ball. Eso sí, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.